Y son... Hola mi amor. Cuidado, no te viste a caer. Sí. Quédate ahí, quédate ahí. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy, hoy vamos a tener un video que hace ratísimo no les traía, pero que a mí la verdad me gusta mucho verlos porque sé de los diferentes productos y novedades que están en la tienda y como pueden ver en el título vamos a hablar... Bueno, no vamos a hablar, les voy a enseñar algunas compras que hice. Lo padre de este video, de este tipo de videos, es saber el por qué compras algo. Vamos a comenzar con productos de cuidado personal. Son bastantitos productos, así que el video va a ser de esos que les gustan largos, que casi casi parecen serie de televisión de 40 minutos con todo y comerciales. Voy a comenzar con este producto que lo vieron en mi Instagram y este es el Olio Extraordinario de L'Oreal Elvie. Y se me acabó hace como dos, tres semanas, pero le hice un cambio de color, le hice una decoloración y un color rojo y le apliqué un color rojo en el cabello a la novia de mi papá y pues le dije, toma, llévate este, usa este todos los días, no te vayas a resecar el cabello. Y pues ya me quedé sin aceitito. Y dio la casualidad que al día siguiente me fui a Costco y encontré estos dos en un paquete por 189 pesos. De hecho, yo les mostré el paquete cerrado en mi Instagram. Otra cosa que compré fue este perfume de Natural Scents. Es una tienda muy parecida a Bat & Body Works, bueno, más o menos parecida a Bat & Body Works, nada más que es mexicana y tiene fragancias así millón. Entonces yo estoy suscrita a los boletines y así y me lo mandan a mi correo. Y llegó el correo con las nuevas fragancias y dije, seguro esta fragancia me va a encantar y efectivamente así fue. Se llama Floral Honey y es un aroma dulzón como los que me gustan a mí, pero con un toquecito de frescura, o sea, no es tan cargado el aroma dulce. Me costó 109 pesos y bueno, lo pueden encontrar en Natural Scents. Este producto lo compré en el Super, específicamente en Chedrawi y lo vi en una revista y se me hizo algo... como bastante útil porque a mí en lo personal cuando hay calor no me gusta aplicarme chorrocientas cremas, pero a veces, o sea, en el cuerpo, pero a veces sí lo creo necesario. Entonces, bueno, dije, pues aquí que casi nunca hay calor. Pues lo voy a probar. La verdad, lo he utilizado pocas veces porque no me gusta para nada. La sensación que deja después de enjuagarlo es horrible. Pero ya les voy a traer una reseña de esto en el blog. Les voy a dejar la cajita de información para que pasen a visitar las otras reseñas y esto lo van a encontrar en el blog. No estoy contenta con esto, pero bueno, lo compré y ya parece que las... por último de cuidado personal, así random, está este... es un shampoo íntimo que yo les había mostrado en alguna ocasión en el Instagram y que me preguntaron mucho si... o sea, me hicieron varias preguntas sobre este. Este jabón me lo recomendó mi ginecólogo porque es así como que balancea el pH íntimo femenino y evita que hayan tantas infecciones que todas las mujeres estamos propensas a tener infecciones. Entonces, este lo compro, es así como mi básico, llevo meses usándolo desde antes que me embarazara de mi niña. Entonces, este es así como mi básico, se me acaba, compro otro. Este tamaño yo lo compro en Costco, cuesta 100 y cacho, pero sale mucho mejor que comprarlo en el súper porque son botes como más chiquitos y en el súper cuestan como 80, casi 100 pesos. Entonces, este yo lo compro en Costco, me ha funcionado más y me dura aproximadamente 3-4 meses porque es un poquito lo que se usa. Ahora vamos a empezar a las compras de abón que hice hace mucho tiempo que no compraba en catálogo, en abón, en level, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues simplemente no se me había dado y no se me había cruzado un catálogo. Pero pues ya que un día no tenía nada que hacer en mi trabajo, hay personas que venden abón y me puse a ver un catálogo y hubieron cosas que me interesaron y se las voy a enseñar. La primera es esta que es de la línea Clear Skin y este yo lo probé en casa de mi papá porque su novia lo utiliza. Entonces, este es un Pore Penetrating, una crema exfoliante facial de acción profunda. Es algo fuertezona, huele fuertecito, me gusta el olor de hecho. Huele rico y limpia muy bien. Es para usar una o dos veces a la semana y yo lo utilizo una vez. Sí, una vez. Entonces yo lo utilizo una vez y es para usar como pues un exfoliante normal. Lo dejo así como 30 segundos, me lo retiro y me gusta mucho, mucho, mucho. Para los que me siguen por todos lados sabrán que soy fanática de los productos de cuidado facial y pues bueno, este ya lo había probado, lo estuve buscando y no se me hizo caro, creo que cuesta 59 pesos, algo así. De hecho, abón es bastante económico. Bueno, para el rostro me compré este, bueno, para el contorno de ojos más bien, me compré este de abón, bueno, todos son de abón, me compré este contorno de Solutions Hydra, que es un gel suavizante para el contorno de ojos. Yo lo utilizo todos los días antes de maquillar y si vieron mi rutina facial, mi video de rutina facial en el que utilizaba el Eclat, pues yo estaba buscando un contorno de ojos en gel que fuera muy ligero porque el Eclat ya me quedaba muy poquito. Entonces, bueno, compré este y este es el que estoy utilizando. De hecho, lo llevo en mi bolsa de maquillaje y me lo aplico antes de ponerme el corrector o lo que sea que yo me vaya a poner. Compré también esta cremita de abón que también en mi video de rutina facial les pregunté una crema de noche muy buena. La verdad es que se me había olvidado que había yo pedido estos productos hasta que llegó la persona que me vendí y me dijo ¡Ay, está la doctora su pedido! y ya pues me dio mi pedido y dije ¡Ay, sí, sí, cierto! No me acordaba. Entonces, bueno, la historia va porque me compré una crema de noche muy ligerita que es Balance Night que es un gel facial antibrillo de noche. Esto es lo que estoy utilizando últimamente desde que me llegó que fue hace como una semana yo creo y es lo que estoy utilizando con mi bálsamo de aguacate en el contorno de ojos. Está súper ligerito huele bastante bien no sé si lo alcanzan a ver huele bastante bien es súper ligerito al día siguiente mi piel está súper tersa poros bastante reducidos no tiene grasita la verdad es que me encanta y bueno creo que esta cuesta no, les voy a mentir no sé cuánto cuesta esta bueno, otro producto fue y este es así como fue así como que la compra máxima de las de abón porque yo odio ponerme protector solar cualquier protector solar lo odio en mi face en mi cara porque te deja esa sensación grasosa espesa el que sea ya probé varios protectores solares uno de los que me había gustado ya no los venden que eran los de L'Oreal y ese me gustaba mucho pero ya no lo venden entonces estaba revisando el catálogo y vi este protector solar que es de la línea Anew Solar Advance ultramatte protección solar control de brillo oil free y de factor de protector solar 50 es fantástico yo todos los días utilizo la BB Cream de Garnier que tiene un factor de protector solar pero hay días por ejemplo los fines de semana que no me aplico la BB Cream y pues si salgo sin maquillaje o algo así pues lo compré para aplicar solo en esas ocasiones este este fue este fue el producto más caro no me acuerdo cuánto fue fueron como 120 130 más o menos pero la verdad es que vale mucho la pena ya lo utilicé unas cuantas veces las suficientes como para decirles que vale muchísimo la pena si tienes la piel grasa mixta normal incluso seca no te va a dejar esa sensación grasosa horrenda que dejan los protectores solares y que a veces hacen que no utilicemos el protector solar porque esa sensación es horrible se siente mantecosa la cara se siente horrible entonces bueno este protector solar se los recomiendo al mil por ciento me gustó muchísimo no irrita no deja grasoso súper buen producto me encantó bueno y me compré unos labiales estos son de la línea total equisable y me compré este que fue mi favorito de toda la compra y este es el color morado intenso en mi instagram también les dejé una foto de ese tono que es ese amarillo amarillo también me compré este rosa noviazgo que salió así como que en la partecita de lo del cáncer de seno que era como para pollo y así y me gustó el color está muy bonito no lo he utilizado porque ando con la onda de los tonos oscuros pero para primavera va a estar súper bonito y es este color que ven aquí abajito este de acá y de esta línea que amé el empaque es divino el empaque compré este rojo que se llama sensual y es de la línea ultra color rich color disiac se supone que tiene aromas afrodisiacos gracias se supone que tiene aromas afrodisiacos y no sé qué pero la verdad es que el color es súper bonito y todos los labiales son cremosos duran un montón la verdad es que hace les digo hace mucho que no compraba un producto de abón y la verdad es que me dejaron muy contenta bueno este es el color sensual que es el rojo sí sensual este es el rojito de esta línea que tiene el empaque negro y mora bueno voy a continuar con este producto aislado que este lo compré en home store y esta es una brochita esta es la eco tools es una kabuki para difuminar esta la compré porque me hacía falta una brocha que pudiera yo utilizar para como armonizar todo el maquillaje o sea bronzer iluminador rubor polvo etc entonces quería yo esta brochita yo amo las brochas eco tools y vi una parecida en bellísima que son de las de cala que son la copia así copia de las eco tools pero realmente hay unas que están casi al mismo precio que las eco tools entonces si de verdad me gustan las eco tools pues voy y compro las eco tools no voy a comprar la copia que es buena me encantan las de cala también porque también tengo un set de brochitas de cala de las copias de las eco tools pero no sé si me entiendan yo creo o sea si me gusta la eco tools mejor compro la eco tools si va a costar más o menos lo mismo más bien que yo me dé a entender porque bueno así es fui y compré la eco tools que salía exactamente casi bueno no exactamente casi que salía casi al mismo precio que la de cala entonces esta me costó 149 no la vi cara porque es eco tool es garantía de que es una buena brocha de que está súper suavecita de que te va a durar mucho tiempo y la verdad es que me encantan me encantan creo que lo he dejado claro ok ahora vamos a continuar con unas cosas que compré en bellísima que bellísima la pueden encontrar en casi toda la república mexicana no estoy segura si ya se expandieron más al norte pero del centro para abajo hay bellísima entonces compré estas esponjitas cosméticas para aplicar bases o polvos que para mí me va a servir para el polvo que les voy a mostrar esta es libre de láctex de láctex lo que tiene esta esponjita es que es mucho más solecita el poro es más cerrado el poro me refiero al poro del material es mucho más cerrado y me gusta mucho más que una que es normal con láctex entonces este paquete me costó 24 pesos son dos y bueno las cambalacheo las lavo etcétera una dos veces y funcionan bastante bien para el polvo que este polvo ya lo conocen lo tendrán hasta el copete de tantas veces que lo recomiendo a quien me pregunte aquí en Mérida le recomiendo este polvo porque es muy bueno es muy muy bueno es un polvo mineral que tiene media media cobertura y que tiene muy buena resistencia al clima en el que estamos y a las pieles mixtas grasas normales así en piel seca no lo he probado pero lo que me encanta de este polvo es que te da un un de un un de de o sea un acabado bastante jugosito sin rayar en lo que a nosotras de piel mixta no nos gusta que es el brillo intenso este polvo de LA Colors es mi fascinación tengo colores para otoño colores o sea colores para verano colores para invierno primavera, verano otoño, invierno y este es mi color otoño, invierno que es un poquito más claro que el que soy apaso un mosco saludos moscos este que es un poquito más claro al que utilizo durante el verano ahorita estoy utilizando el tono sun para las que me pregunten es el tono sun 309 de LA Colors cuesta 49 pesos y es fantástico entonces estas esponjitas las compro para meter aquí porque esta que trae aquí es como muy dura y como que se lleva muchísimo producto cuando lo lo pasas y no me gusta mucho entonces bueno estos esmaltes estos esmaltes estos labiales de Milani los de la línea Color Statement pudieron fascinarme encantarme los amé fui y estaba viendo el labial y ya saben mi esposo súper consentidor me dijo te gustas el labial ¿verdad? y yo sí abárralo te lo compro o sea que me lo regaló mi marido entonces este color es increíblemente bello me encantó ese que llevo puesto ahorita en los labios es el color sangría yo soy maniática mal plan de los colores morados los puedo utilizar otoño invierno primavera verano y volvemos a empezar porque el color morado me fascina y luego dirigí mi vista a un poquito más al lado y había unos labiales de LA Colors creo si no me equivoco a ver sí de LA Colors y tenía ya ganas de probar unos labiales de LA Colors nunca había yo usado uno y o sí no había usado de LA Colors nunca había yo usado uno y la verdad es que se veían buenos son hidratantes no son humectantes o sea que son cremosos pero se veían bastante buenos el empaque es coquetón el empaque es coquetón y bueno me compré estos colores este se llama este se llama Radiant y es así como que un color rosita natural es este que ven aquí este primerito es el único que tengo verdad luego me compré este que es el tono Passion Flower que también es un morado un poquito más claro pero es un morado también me gustan mucho los colores morados y les juro que yo antes tenía un pánico a utilizar de hecho se parece mucho al color de mi reloj yo tenía un pánico a utilizar labiales morados porque me daba mucho miedo parecer muerto o algo así hasta que descubrí el truco de no comprar labiales morados pastel lila y frozen esos no me quedan pero de eso ya hablaremos en otra ocasión este se llama Passion Flower compré este también aquí está la etiqueta se llama Merlot o sea se va a escuchar tu aplauso y no sé cómo se llama bueno luego compré este que se llama Merlot un tono como rojo vino súper bonito y es súper cremoso el otro tono Merlot que tengo que es el de Jordana es mate entonces este es cremoso es este de aquí el tercero de abajito y por último por último compré este que se llama Rebel y no tiene nada que ver con el Rebel de MAC es un color que en lo personal yo sí uso me ven raro pero no importa es un color negro y lo compré porque mi labial negro lo metí en mi kit de maquillaje entonces me quedé sin labial negro pero compré este labial negro es este que ven aquí abajito y se llama Rebel con compras en Sally como muchos de ustedes saben la tienda Sally es una de mis tiendas favoritas pero así favoritas mal plan para productos de belleza cuidado del cabello cuidado personal uñas etcétera sobre todo uñas y cosas para el cabello que son suplementos y todo que es lo que utilizo para peinar compré este cepillo que se llama que es de la línea Basic Care que es de madera y lo compré por algo muy en específico y el otro día estaba viendo un video en el que ella muestra su rutina de cuidado personal y entre esa rutina de cuidado personal está el Dry Body Brush que es esto es una exfoliación antes de bañarte para tirar todas esas escamitas y todas esas pelejosidades que tienes en tu cuerpecito y bueno este es específico 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 para el Dry Body Brush que les repito es antes de bañarte con tu cuerpo seco te pasas el cepillo y ya después de que te bañas el jabón y todo te va a meter más y shalala entonces quería yo probarlo y quería ver que tal funcionaba así que vamos a hacer el Dry Body Brush bueno este no lo compré lo regalaban es una carterita lo regalan en no sé si todavía ha sido la promoción para conocer este video pero lo regalan en la compra de 400 pesos y es una mini cosmetiquera ¿qué puso? ¿tap? con un montón de papelito ¿sabes? ok vamos a esto esto es un esto es una herramienta más que que cosmético y es un peine para pestañas este lo compré para mí o sea para probarlo yo y si funciona después lo voy a meter en mi kit es un es un peinecito de metal para las pestañas o sea te pones el rímel la máscara de pestañas y lo pasas y lo peinas y se cierra así y lo puedes llevar en tu cosmetiquera o en donde quieras llevarlo es un peinecito microscópico esto es de la marca Beauty 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 y me costó 59 pesos estaba de oferta porque su precio normal creo que es de 160 100 algo entonces dije ah bueno lo voy a probar y si ya funciona pues después corro a comprar el otro quería yo probar unos lápices tipo los lápices los tintalines de Bisú que sean de otra marca que hubieran otros colores pero vi colores que me pudieran servir del día a día para probarlos y pues darles un poco de de información al respecto porque estos son los lápices que más se piden ¿no? los que no se borren o sea los que no se se corran los que los que duren mucho tiempo entonces compré estos que son de la marca Style Style marca Style y compré 6 cuestan 67 pesos y bueno les voy a ir enseñando este es el color negro son súper pigmentados se secan súper rápido este es el color negro se secan súper rápido y duran bastante tiempo de hecho aquí tengo la prueba de uno que me hice y tiene ya rato que me lo hice y 80 lavadas de manos el color café el que está bajito el color azul porque antes me resistía a utilizar color azul en los ojos pero la verdad es que ya acepté que le va bien a mis ojitos así que utilizo el color azul azul el color como rojito como morado rojito si es como morado no es rojito es como moradito bajito este que es como un gris gris plomo no, no es un gris plomo como un gris como les digo como un gris es como un gris metálico y este último que lo compré para la línea del agua y lo voy a poner de primero es este está clarito no muy clarito y como que empareja el color de la línea del agua les voy a decir bien cuál es el nombre este es de les repito de la marca Style Style de la línea Line and Seal que seca súper rápido y les voy a dejar los nombres en la cajita de información ahí van a tener los nombres y ya por último hace rato que le echaba ojo a las paletas de VH Cosmetics como conozco Salibide Supply dije seguro las van a poner en oferta entonces esperé a que estuvieran en oferta y hoy la compré en 150 pesos y su precio normal es de 320 creo si no me equivoco compré esta de 88 colores nice bueno es esta paleta y los colores están bellos son metálicos y los compré precisamente para hacer un look metálico no precisamente porque si tengo sombras metálicas pero quería que fueran de Salibide Supply y se me hizo un muy buen precio el de 150 pesos cuando su precio normal es de 300 y cacho entonces por eso la compré 88 colores que pues hay claritos que estos casi no los uso pero lo que es estos están bellos esponjitas con espejito díganme si o no 150 pesos está great y bueno creo que esas son todas las compras que hice ahorita en Salibide Supply a excepción de los esmaltes que vamos a pasar a los esmaltes ok sección uñas son bastantes esmaltes por favor no me critiquen amo los esmaltes son como mi pequeña obsesión y me encantan y de hecho se los dije en el facebook que amo el decorado y dos días después me quiero cambiar a otro color de esmaltes porque me encantan lo sé puede ser una enfermedad psiquiátrica esto pero pero bueno no voy a terminar tirada en la calle verdad ni nada por el estilo ni dejaré de comer por comprarme esmaltes entonces amo los esmaltes y vamos a empezar voy a empezar con las cosas así super random que utilizo de uñas que utilizo de uñas y que primero son estas son parecerá tonto pero son estas limas de uñas que son las que utilizo para limar las uñas de mis patas y mis manos entonces estas las utilizo para las limas para limar mis pies y mis manos son las de madera tienen una parte muy rugosa aquí y otra más delgadita acá y estas creo que cuestan nueve pesos las compro las dejo en mi cajita cuando ya veo que ya no ya no dan o que una pequeña enana las ha perdido compro nada no las acuerréis otra cosa que compré en Sally Beauty Supply casi todas mis cosas de uñas las compro en Sally a excepción de las cosas que hacen estampados porque eso no lo tienen compré estas piedritas que mi esposo las odia pero a mi me encantan y como pueden ver las llevo en mis uñas yo amo las piedritas todo lo que sea brillante me fascina no 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 esto no espérate dame toma lento revista toma todo lo que sea brillante me fascina y estas piedritas las compro que te cuestan veintinueve treinta pesos trae para hacerte dos manicures las utilizo siempre pero si me encantan y siempre tengo así como que un guardadito de diversos colores blanca amarilla lila rosada negra me encantan y bueno otra cosa que compré es esta tijerita de cutícula más bien tijerita de uñas porque pues siempre es importante tener una tijerita de uñas tengo una de cutícula pero tiene mucha punta entonces cuando le voy a cortar las garras a mi pequeña enana pues necesito algo que no tenga tanta punta y las de bebé no me gustan porque como que no no sé como que no no me gustan entonces o le corto las uñas con corta uñas o con tijera pero prefiero con tijera vamos a pasar a los esmaltes vamos a mostrar voy a mostrarles primero los esmaltes de la colección Autumn Nights de China Glaze que puchisio iba 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 y nada 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 no habían llegado hasta que un día fui le dije a las chavas oigan por favor que me separen los esmaltes cuando lleguen jamás que me los separaran seguro se les olvidó porque siempre me separan los esmaltes de las colecciones nuevas que llegan entonces cuando llegué los vi dije ah son míos y arrasé con ellos vamos a empezar con este que se llama Public Relations y es como un gris morado es como un gris morado estos cuestan 56 les repito Autumn Nights de China Glaze el otro es este que se llama Ready and Willing que en mi Instagram también lo habrán visto y obviamente si no me siguen en el Instagram les invito que me sigan abajito voy a dejar la dirección o mi nombre de como me pueden encontrar en el Instagram Ready and Willing este color se llama Rendezvous with You es un morado con glitter plateado súper bonito totalmente metálico me encanta está padrísimo el otro es el otro es Scandalous Shedding Hands y este lo escogió mi esposo que todos los esmaltes azules que ustedes vean los va a escoger mi esposo porque le encantan los esmaltes que yo me pinte las uñas con esmalte azul entonces este se llama Scandalous 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 Shedding Hands y el otro es Strike Copacosmo un rosa doradito plateadito medio lilo medio raro súper bonito también la marca les voy a hablar un poquito de esta marca de Ruby Wings que sólo la van a encontrar sólo la van a encontrar en Sidi Beauty Supply y son los esmaltes que cambian de color yo tenía un chasco espantoso con los esmaltes que cambian de color porque los que me compré eran horribles entonces cuando vi estos decidí darles una oportunidad y la verdad es que me sorprendieron muchísimo me encantan se los recomiendo al 100% y bueno compré estos llegó una colección que se llama Muffins and Cupcakes Cupcakes les voy a dejar aquí la fotito compré este que se llama Dux que realmente los dos los compré para mis pies porque me encanta pintarme mis patas de colores medio neutros medio claritos y bueno luego cuando me pongo unas sandalitas y salga el sol pues va a cambiar de color este cambia a un color como rosadito como un poquito más oscuro pero el color en sí es como el de la concha nácar y está muy bonito pero mi favorito de hecho lo llevo ahorita en mis patitas es este que se llama cinnamon bun así como como panquecito de como panecito de canela y es este está divino el color me encanta el color está hermoso súper bonito y es el que llevo mis patitas y cambia a un color como más oscuro no sé si lo alcanzan a ver es que yo no veo realmente entonces cambia de este color a un color como rojo vino con destellos entonces queda muy muy bonito si pudiera subir mi pie hasta aquí y enseñárselos se los enseñaría pero no no puedo compré un esmalte de los que son edición limitada de navidad y así de china glaze y es este que de hecho mi cuñado lo usó en sus manos porque casi no se pintan las uñas y es como un tornasol como como frozen tornasol como de las cositas que cuelgas que son que simulan nieve que luego las mueves cambian de color igualito está súper bonito lo compré para utilizar encima de algún esmalte ella se lo puso solo también se veía bonito pero no me encanta estos son chiquititos comparación a los otros y este creo que me costó 40 pesos 39 pesos creo ok otra colección de finger paints que es vintage 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 no sé qué les voy a dejar el nombre por acá y este lo escogí porque tengo varios labiales que combinan con este esmalte yo tenía uno que se llamaba fashionista fashionista que era de Ulta pero se rompió entonces es muy parecido a este y se llama pinkles and pows otra colección de color club es esta entonces este también lo compré para mis patitas y es bellísimo si o no bellísimo me encanta y se llama apollo stars es increíblemente lindo sobre todo para esta temporada que viene la temporada de invierno que aquí como neva y sale el frío y demás pues va perfecto pero pues yo me siento en ambiente y me pongo mis patitas que parece que están nevando bueno luego otro color azul este color azul tiene como destellitos morados y se llama williamsburg es súper bonito se ve muy lindo en las manos y a pesar o sea a diferencia de los otros color club que casi no duran o sea me ha tocado la mala suerte que casi no duran mucho una pelusa pues este sí y se llama williamsburg y por último últimamente han estado sacando muchos 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 colores bonitos de color club si se dan cuenta este este es el que llevo en mis uñas que este lo van a poder ver más a detalle en el blog que se los voy a dejar abajo en la cajita de información porque hice unas uñas universo a mi manera que son las que llevo acá que tienen estrellitas y demás bueno pues lo hice con este porque tiene destellos verdes azules dorados naranjas morados está increíble de verdad comprenselo está bellísimo y se llama The Uptown este se llama The Uptown y se los recomiendo mil 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 veces es bellísimo les va a encantar para todas las temporadas yo lo utilicé sobre esmalte negro y queda divino compré este 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 pelpita terciopelo este terciopelo para hacer las uñas de terciopelo o las velvet nails este lo compré en Sally también me costó 29 pesos 29.30 29.35 más o menos entre ese precio y compré el color negro negro eso estaba buscando no había encontrado negro en ningún lado y compré el color negro de la tienda Born Pretty Store me mandaron así como como para probar y reseñar me dijeron que yo elija productos solo podía yo elegir un producto en una cantidad que creo que eran 20 dólares pero yo quería escoger algo de estampado porque esa tienda tiene muchas cosas de estampado tiene el estampador tiene el raspador tiene los circulitos de estampado y tiene estas tabletitas de estampado que me encantó yo tenía así como que dudas porque ya había visto las de Conant que son la jugada pero nunca había probado un bueno si había probado antes imitaciones y no me habían convencido esta marca es Can Nails me mandaron la tabletita CK04 y tiene 6 42 diseños de uña completa me encantó de hecho lo primero que le dije a mi esposo es ojalá y funcione ojalá y si estampe porque tiene diseños muy padres en el blog van a poder encontrar un link con un código para que les den un descuento y bueno esta adquisición me encantó junto con todos los esmaltes de verdad los esmaltes a mi me vuelven loca bueno estas fueron todas mis adquisiciones regalitos y este pues así recuerden suscribirse abajito hay un botón donde le pueden dar suscribirse es así de rápido y vamos a poder seguir viendo más videos así también les dejo mis redes sociales facebook instagram twitter y mi página de internet les mando un beso un gañabrazo chao chau